Bueno y aquí estamos, se hizo de noche el Parque de la Fiesta Nacional del Trigo. Quiero invitarte, ya que estamos aquí con las primeras horas de la noche, a que vengas a disfrutar el parque a pleno. No importa que el sol se vaya, de noche y totalmente iluminado, el parque también está para vos, para que lo puedas disfrutar en algún quincho, en algún asador y también con una caminata a pleno, porque el circuito está totalmente iluminado. Ya te lo dije, en cualquier estación del año o en cualquier hora del día podés disfrutar del Parque de la Fiesta Nacional del Trigo, como también disfrutamos los trigueros y disfrutamos, pero muy contentos, de que las chicas de patín del Club Leones, que son noticias todas las semanas, sigan ganando, sigan compitiendo y sigan clasificando a los nacionales. Estuvieron en Chabás, hablan nuestras campeonas de patín. Bueno, aquí estamos con Mundo Trigo, con estas verdaderas campeonas del Club Leones, que han estado en Chabás. Es así, Belén, ¿no fueron a Chabás? Sí, fuimos a Chabás, al último torneo para pasar al nacional. Clasificamos todas, bueno. ¿Les fue bien? Sí, nos fue a todas bastante bien. ¿Había alguna duda sobre la pista, sobre cómo estaban las instalaciones? Pero bueno, se adaptaron, ¿no? Sí, nos pudimos adaptar, el piso no era muy lindo, pero pudimos patinar bien. Bueno, ¿y cómo las trataron del final? ¿Las pasaron bien? ¿Ustedes fueron muchos padres? Sí, fueron muchos padres acompañarnos el domingo. Bueno, yo el domingo, pero sí, muy bien. ¿Y a vos cómo te fue personalmente? Bien, primera. Bueno, ¿y a usted, señorita, cómo le fue? Salí quinta. ¿Sí? ¿Y le gustó o estaba la pista más o menos, no le gustó mucho? Nada, la pista no le gustó, pero la otra sí. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, contame. Estaba resbaloso, era fea. Era fea, bueno, pero igual clasificaste. Sí. Bueno, mucha suerte en el Nacional, ¿eh? Gracias. ¿Usted, señorita, cómo se llama? Sofía. Sofía, ¿cómo le fue a usted? Bien. Contame un poco, a ver. Sí, me fue bien, salí primera, la pista estaba... fea. ¿Su nombre, señorita? Agostina. ¿Cómo le fue a usted a vos? Bien. Contame un poco, ¿qué te pareció el lugar? ¿Los atendieron bien? La pista era un poco rebalosa, pero igual salí primera. Rocío, ¿a usted cómo le fue? Bien, por lo menos, digamos, va, también no. ¿Por qué? A ver. Porque, digamos, como que me salía todo y allá hice cualquier cosa, no hice lo que tenía que hacer. ¿No te pudiste adaptar a la pista? No, no era muy fácil adaptarse a la pista, no era tan linda. Y eso creó algunos nervios en especial, ¿no? Sí, por sobre todo. Los nervios me traicionaron mucho en ese momento. Bueno, pero igual vas al nacional. Sí, voy, clasificando primera. Bueno, ¿y a usted cómo le fue, señorita? Bien, como siempre, ahí entre medio salí quinta. Quinta, bueno, pero ¿pudiste clasificar? Sí, pude clasificar. Por suerte va desde el quinto puesto hacia el primero, se puede clasificar en el nacional. ¿Como a todas las chicas te costó adaptarte? Bastante, porque la pista, al principio la prueba de pista era muy rebalosa. Para tirar las trompas y las figuras que tengo que hacer, se me rebalaba. ¿Y a usted también patinó en Chabás? Sí. ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Bien? ¿Cómo salió? Segunda. Segunda, ahí cerquita. ¿Y le fue bien en la coreografía? ¿La pudo hacer como estaba prevista? Sí. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, y aquí estamos. Después de las campeonas están las mamás, está la gente de la subcomisión. ¿Cómo trabajan? A full todo el año. Para que las chicas puedan ir a Chabás, para que ahora vayan a Río Cuarto, para que estén en los nacionales. Esto cuesta mucho dinero, cuesta muchísimo sacrificio. Ahí está Claudia, la presidenta de la subcomisión, respaldada por las mamás y también por Pamela, que nos va a hacer algún detalle técnico sobre esto que decían las chicas, ¿no? Adaptarse a otro piso, no en el piso prácticamente de lujo que tiene nuestro gimnasio con el parquet. Las mamás, la profe, el patín. A pleno. Seguimos en el gimnasio del Club Leones con las mamás y con la gente que acompaña a las chicas a todos los lugares donde van. Bueno, Claudia, las chicas estaban hablando recién de cómo estaba el club, que fue difícil, que les costó bastante, pero bueno, ustedes fueron y lo apoyaron a los chicos, ¿no? Bueno, sí, cada mamá fue el día que le tocaba competir a cada una de las nenas. A mí me tocó ir el sábado porque teníamos a Sofía y a Belén que competían sábado por la mañana. Así que, bueno, las dos que fueron el sábado trajeron su clasificación y bueno, y ahora se tienen que preparar para el nacional. Entraron todas al nacional, así que, bueno, hay que seguir preparando. Cosa que está bastante difícil porque ahora son muchas más patinadoras que van a haber en el nacional porque se juntan, viene Buenos Aires, el sur, el norte, de todos lados, así que hay muchas más patinadoras que ahora. Y, bueno, y vas a vivir el cambio de categoría de Belén también, ¿no? Eso también, tengo que vivir el cambio de categoría de Belén, que le toca cambiar porque esta categoría que hizo este año, la hizo en el nacional el año pasado. Entonces, sí o sí tiene que subir de categoría. Es bastante complicada, pero bueno, con esfuerzo lo va a lograr. Bien, por supuesto que la subcomisión siempre respaldando a las chicas y acompañándolas a todos lados, ¿no? Cuesta un gran sacrificio. Sí, la verdad que sí. Y viernes no tuvimos que movilizar en Remis. El Remis se quedó esperando para que la mamá volviera de nuevo con la nena. El sábado yo también me fui en un Remis, nos esperó y llegamos acá a las 5 de la tarde. Y recién se pudo ir en una traffic el día domingo porque había muchas más mamás y muchas nenas tocó para el día domingo. Pero si no, hay que manejarse así porque si no, no se llega. Y ahora para el nacional viajamos con los de Pérez. O sea que un colectivo es todo junto para abaratar costos porque si no, no damos. Y hay que ir, sí o sí. Y sí, sí o sí hay que ir. Yo no sé si puedo ir, pero sí mi hija va a ir.